El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el próximo lunes las instancias de procuración de justicia de su gobierno harán entrega de los expedientes del caso Ayotzinapa a los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Vamos a tener una reunión el lunes. Yo no voy a participar porque tengo otras actividades, pero se acordó de que el lunes regresan a las cinco de la tarde, aquí mismo, y se les va a dar respuesta a su pliego petitorio, que básicamente estriba en solicitar información de la Secretaría de la Defensa. Y quiero entregarles el lunes a cada uno, a cada padre, a cada madre, un expediente. Durante la conferencia mañanera mostró oficios dirigidos al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y a la Secretaría de Marina sobre la aplicación de la ley a los militares involucrados en el caso Ayotzinapa. En ese sentido, defendió la colaboración de esas instancias en la solución del caso. Se han portado las autoridades militares, tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina, a la altura de las circunstancias. Han actuado con rectitud. Entonces, esa desconfianza no tiene fundamento. Finalmente, hizo un nuevo llamado a la sociedad en general para aportar información que ayude a resolver el caso Ayotzinapa. Y aprovecho para hacer de nuevo un llamado a los que participaron, a los que tienen información, a todos, que nos ayuden a saber dónde están los jóvenes, porque esto nos va a aliviar a todos. Y vamos a proteger a quienes nos den información. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.